Isai Siquita Para la familia Coleo Parece que mi vida es la continuación De una vieja historia que había en mi corazón Soy como una moneda Que el amor gastó Que de una mano a otra Y sin valor quedó Borracho de tristeza Estoy en la cantina Oyendo los mariachis Tomándome tequila Borracho de tristeza Y con el alma herida Y sin ningún cariño Que me alegre la vida Y eso para amigos Reyes Sánchez Parece que ya he escrito Estaba mi destino Que un abismo negro Había en mi camino Porque si estoy llorando La culpa ha sido mía Por haber adorado A quien no me quería A la familia Roque Y para el crustáceo cascarudo Ahí en el Distrito Federal Oye Borracho de tristeza Estoy en la cantina Estoy en la cantina Oyendo los mariachis Tomándome tequila Borracho de tristeza Hijo de la herida Y sin ningún cariño Que me alegre la vida Abuela Abuela La maquin Que me alegre la vida Abuela 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 Sub glide Abuela